Headcanon de Shinobu infiel Bueno, esta idea me la dio una suscriptora Y bueno, algo parecido me dio Por cierto, no encontré tu comentario Pero tú sabes quién eres Y ya sé que digo mal Shinobu Ya saben que yo todo digo mal Así que no me molesten con eso, por favor Llevabas dos años de relación con Shinobu El pilar del insecto Cuando las dos se conocieron comenzaron como amiga Pero poco a poco la relación se volvió más cercana Y con más confianza Aunque tú no querías darte cuenta de lo que sentías por ella Pensabas que solamente era pura amistad Ya que no sabías si era mutuo Ya que, bueno, las dos eran chicas Pero una noche después de una pequeña reunión con el patrón Terminaste por declararte a lo que Shinobu aceptó Las dos decidieron mantener esto en secreto Y que por el momento nadie se enterara Así que ya habían pasado dos años de eso Ustedes solo eran amigas para los demás Pero uno dentro de la habitación De esas cuatro paredes Eran tú de ella y ella de ti Pero de un tiempo para acá veías diferente a Shinobu Más distante, más cortante contigo Casi ya no salían juntas a misiones Poco a poco se fueron alejando Ella siempre diciendo que era por trabajo Pero había algo más ahí Una noche cuando tú regresabas de una misión Decides ir a la habitación de Shinobu Llegaste y la luz estaba prendida Así que tocaste la puerta Siendo abierta por Shinobu Oh, hola Tene ¿Qué haces aquí? Bueno, regresé antes Y quería verte Oh, eso es bueno Espero que te haya ido bien Sí Se le miraba un poco incómoda Así que decides mejor no decir más Y alejarte A los días Shinobu se fue con el pilar del agua Tomioka A una misión la cual duró algunos días Estabas preocupada por ella obviamente Pero sabías que con el pilar del agua Ella iba a estar bien No le iba a pasar nada A los días cuando ella regresó La lejanía entre las dos Se miraba aún más Era algo que ya no se podía ocultar Pero eras tan cobarde para hablar con ella Pero todo pasó un día Mientras tú estabas cerca del bosque Entrenando con la espada Escuchas algunos ruidos Así que decides ir a mirar Cuando llegas a un punto Miras a Shinobu y a Tomioka abrazados Escuchabas a Shinobu hablando con él entre lágrimas Amenazaba con salir Hasta que Tomioka mira en tu dirección TN Shinobu voltea Sabía que lo habías visto Lo siento No quería interrumpir Te inclinas y regresas a la habitación Tus lágrimas salían y salían A que Shinobu te había mentido Por qué jugo así contigo Tantas preguntas en tu cabeza Después de eso no saliste a la habitación Solo Kanae y Aoi te visitaban O te llevaban comida Un día Alguien tocó la puerta Cuando la abres miras a Shinobu Pero no estaba sola Sino estaba con Tomioka También el cual se le miraba incómodo Es lo que quieres Shinobu Bueno Quiero hablar contigo ¿De qué? ¿Sabes de qué TN? No Shinobu No quiero verte ni escucharte Así que déjame TN Ocupamos hablar Escúchame Ya te dije que no Estoy saliendo con Tomioka Cuando escuchas eso Te quedas congelada ¿Qué? Yo lo siento ¿Lo sientes? ¿Lo sientes Shinobu? ¿En serio lo sientes? Te acercas a ella A lo que Tomioka se mete ante ustedes TN ¿Qué pilar del agua? ¿Qué? Lo tomas por el uniforme de cazador ¿Qué me quieres decir Tomioka? TN Cálmate Shinobu te toma del brazo Lo siento La culpa es mía Claro que es tuya Shinobu Lo siento Yo no quería ¿No querías? ¿Sabes qué? Es mejor ya no seguir con esta conversación Maldita sea Shinobu yo te Aún más enojada Decides ya no hablar Y mejor meterte a tu habitación Duraste algunas semanas Sin ir a las juntas Sin ir a misiones La que te visitaba más Era hoy Ella estaba más contigo Y te mantenía al tanto de todo De toda la finca Ella era la que sabía Todo lo que había pasado La mayoría Solo pensaba que estabas muy enfermo Pero bueno Gracias a hoy Poco a poco Te fuiste recuperando A hoy Te obligó a salir De tu habitación A que le ayudaras A ella y a las niñas Así que fue lo que hiciste Poco a poco Tu estabilidad Iba mejorando Hasta que terminaste Por volver a tu Vida cotidiana Aunque topabas Con Shinobu Y Tomioka Simplemente pasabas De largo Poco a poco Ibas recuperándote Y con la ayuda De Aoi y las niñas Tu vida Tomaba más sentido Vamos a comenzar Con los saludos De el video Ya sabes Que si tú quieres Un saludo Lo único que tienes que hacer Es dejarme un comentario Muy bonito En este video Y vas a tener Un saludito Así que comencemos Saludos Saludos para Sofía Ábalos Alameda 5118 Ya extrañaba Escuchar tu voz Diosa Hanabi Ya sentía que nunca más Volvería a oír tu voz Adoro tus historias ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Saludos para TN Y un bajo Jaroshillo Au Inumaki Te quedó hermoso Hanabi Jamás había dicho Tanto atún En un solo video Saludos para Marlene Mendoza Carrión 9001 Te da Bojanabier Es la mejor Sé que va a estar hermoso Como siempre Saludos para Bianquita Me emocioné Al ver La notificación De Inumaki Sé que lo estaban Esperando A Inumaki Sé Saludos para Nico Bueno Nick Otaku 836 Lo amé Dos corazoncitos Yo te amo A ti Nico Obviamente Quiero agradecer Muy especialmente A mis Hermosísimos Miembros Del canal La verdad Es que Muchísimas gracias Chicos Ya saben que Las membresías Están activas En el canal Simplemente Le dan ahí En el botón Que dice Unirse Y ahí pueden Checar las membresías Muchísimas gracias Chicos Por comprar Las membresías Los quiero Los amo Los adoro Besitos Aquí te dejo Otro video Que tal vez Te pueda Gustar No te olvides De seguirme En todas Mis redes Sociales Para mucho Más Contenido Bye Bye No te olvides No te olvides Más Que tal vez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.